Por más de cuatro horas se reunieron unos asambleístas y alianza país con el presidente de la república. En el encuentro se socializó el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea en julio pasado en Bruselas y el cual debe ser ratificado su suscripción por el legislativo. Básicamente un taller para conocer ya el detalle y poder absorber también las inquietudes y las dudas que puedan asistir de los compañeros asambleístas. Recordemos que esto pasa varias comisiones, como la comisión jurídica que revisa el texto. Posteriormente tiene que ser enviado, una vez que está el texto final, el señor presidente deberá pedir el dictamen de constitucionalidad a la Corte Constitucional. Posteriormente eso deberá ser remitido a la Asamblea Nacional y después lo probaremos de ser el caso en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que se busca, según el canciller Ricardo Patiño, es estudiar de fondo los alcances del acuerdo y lo que significará en un futuro para la política económica del país. Sino también en función del contexto y el contexto es que ellos, estos dos países hermanos que tienen también productos similares a los nuestros que compiten con nosotros en el mercado internacional. Entonces esos son algunos de los riesgos de no firmar, que podamos perder competitividad en precios por los aranceles que ponen en Europa. Pero no fue el único tema abordado en la reunión de bloque. De acuerdo con el asambleísta Mauro Andino, se analizó además posibles reformas al nuevo Código Integral Penal. Lo que tiene que ver a la falsificación de patentes de marcas, en donde se está determinando sanciones de carácter pecuniario, que iría de 500 dólares hasta 500 mil dólares, o lo que tiene que ver también con violación a derechos de propiedad intelectual, ejemplo a quien escribe un libro, una obra literaria o a quien ha grabado un disco y vulneran esos derechos, obviamente que también podría estar sujeto a sanciones de carácter económico. Entonces tenemos que analizar para determinar si se lo considera como un delito o como una contravención. María Fernanda Sosnavas, Ecuador TV.